La pelota para Calderón, la toca para Darwin Quintero, allá va el Peralta y el Chuleta, el balón es para el Chuleta, le puso para Peralta, gol, gol de Santos Laguna, apareció el cepillo, Oribe Peralta, en un gran pase del Chuleta, y Santos Laguna ya lo está ganando, 0 a 1. ¡André Marín! Peccano está sacando el resultado, y en este segundo tiempo ha sido superior el equipo de Pedro Caixinha, así que hasta el momento es justo el marcador. ¡Y viene el empate! ¡El palo le dijo que na! ¡El palo le dijo que na! ¡Escobar que lo tenía! Parnizari corta con la cabeza, la tiene Belio de nueva cuenta, filtra el balón ahí fuera de lugar, acá puede venir el empate con Escobar, mandó el centro, Osvaldo todavía, gol, gol, de Manuel Arteaga. ¡Ah! Apareció y aprovechó el rebote para mandar la pelota al fondo el joven de 19 años, y el deportivo Anzuategui ya lo empató a André Marín. Le empataron a Santos, una jugada en la cual se abre bien la pelota por el lado izquierdo, viene el servicio. ¡Ij! No sé qué tanta responsabilidad tenga Osvaldo de dejar viva la pelota en el punto de penal. ¿Tiene el rechace? Pues sí, ya no hay de otra, ¿no? Sí, pues no sé si algo de responsabilidad de Osvaldo, y algo de los contenciones, que no llegan a buscar ese rebote. Y Manuel Arteaga sí, aprovecha para marcar el gol del empate de Danza, está vivo el deportivo Anzuategui, señoras y señores, ya empató el partido y viene lo mejor en la Copa Bristol Libertadores.